No, dile, o sea, aunque salga. Oye, muchachas, ¿desde dónde queda el metro? Oye, ¿qué harás? ¿Qué se te ofrece? Soy Gloria Trevi. ¿Y luego qué me importa? Quítate de aquí, mugrosa. ¿Y por qué me voy a alargar si la calle es para todos? Porque estás horrorosa y déjame en paz. ¿Horrorosa yo? ¿Horrorosa yo? ¿Quieres ver algo realmente horrible? ¿Vale? ¿Quién va a tenerlo? ¿Vale? 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 ¿Vale a tenerlo aquí? ¿Vale? 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 ¿Vale a tenerlo aquí? Y se quedó en esta calle, en la acera de enfrente. Y se quedó en esta calle, en la acera de enfrente, en la acera de enfrente. Que caminen por ahí, las amargadas, las apretadas, las matadas, las aguadas, las gastas y calladas. Y se quedó en esta calle, en la acera de enfrente, en la acera de enfrente. Que caminen por ahí, las drogas, las cosas, las ondas, las monjas, las grasas y las carroñas. Que caminen por ahí, las tibias, las contentitas. Que caminen por ahí, las latitas. Que caminen por ahí, las pruebitas. Que caminen por ahí, las frías y santitas por ahí. Que caminen, que caminen por ahí. Sí, yo por la acera de enfrente. Sí, yo por la acera de enfrente. Que caminen por ahí, sí, yo por la acera de enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Pepe, pinta su raya.